Si tú tienes la razón, no hay oposición, no te quedes con las ganas de leche, ¡ah! Si tú tienes muchas ganas de guita, ¡ah! Si tú tienes muchas ganas de guita, ¡ah! Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de guita, ¡ah! Sigue. Erros con leche, carabillantes, ¡no! ¡Que la rompa a guita, no! ¡Que la rompa a calita, no! ¡Que la rompa a violeta, no! ¡Que la rompa a guita, no! ¡Que la rompa a guita, no! ¡Que la rompa a guita, sí! Rompela, rompela piñata, rompela. Rompela piñata. Erros con leche, me quiero casar con una señorita que abre la puerta y haga jugar. Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la se... Mala, luna, lunea, casca, levea, cinco pollitos y una tenea. Caracol, caracol, a la una sale sol, hay piñote, otra catamor, con una cuchara y un ternado. ¿Te acuerdas la de... Eras un caballo con dos alas. Con dos alas. Que subía, que volaba. Que subía y volaba. ¿Cómo volaría el amor? Colaría el amor. Oh, ¿qué es la que dice? Más duro. Cuando dejo mis zapatos. Pegaditos. Pegaditos, no sé bien. No importa bien si estoy Construyéndome un futuro O curándote un pasado Pero sé Que este cuento no acabó Que este cuento no acabó No terminó No terminó Cántate el ratón japonés El ratón, niño ratón, cobijote de ratón Tú usas zapatitos, ño kimono de agotón El ratón japonés, zapatea con los pies Se va la colita y las medias al revés El ratón fue a visitar El palacio imperial Al entrar comedor Se encontró al esperador El ratón japonés, zapatea con los pies Se va la colita y las medias al revés ¡Ocagua! Emperador Lo saluda El ratón japonés, zapatea con los pies Se va la colita y las medias al revés El ratón japonés, zapatea con los pies El ratón japonés, zapatea con los pies El ratón japonés, zapatea con los pies